Bienvenidos a cada una de estas 96 personas que nos abren este espacio. Les agradecemos de verdad su participación en este webinar que hemos desarrollado para ustedes. Queremos, Juli, ¿quieres dar la bienvenida también para pasar a unas indicaciones logísticas? Sí, pues es un gusto para Sandra y para mí estar aquí en este espacio de aprendizaje como algunos que pues acompañamos en ICESI y en organizaciones en contextos diferentes. Pero hoy con un llamado diferente y es pues acompañar desde algunas vivencias, experiencias y retos que estamos viviendo en el liderazgo en esta nueva normalidad en la que el mundo nos ha llamado. Gracias a todos por su tiempo, disculpas por la espera. Estábamos ajustando algunos detalles logísticos para el inicio y bueno, creo que estamos listos, Sandra. Claro que sí, claro que sí. Queremos asegurarnos varias cosas. Por favor, escriban en el chat. Aida nos está acompañando. Aida también del equipo Pandora va a estar con ustedes también. Un angelito pues de todos los comentarios que ustedes puedan hacer. Gracias Aida, bienvenida. ¿Quieres saludar también, por favor? Buenas noches a todos. Estamos dándoles la bienvenida. Aprovechen mucho todo esto que van a compartir nuestras queridas coaches. Son unas excelentes profesionales y segurísimos que va a ser un espacio de mucho aprendizaje para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Aida, gracias por estarnos acompañando. Vemos que hay algunas personas inquietas en pantalla. Les agradecemos entonces para esas indicaciones logísticas. Es, por favor, tengan su celular en silencio. Vamos a usar especialmente la comunicación desde el chat que está ahí. Ya ustedes todos pueden escribir. Aida va a estar recibiendo cada uno de los comentarios, las preguntas, los aportes que puedan hacer. Tenemos, queremos que seamos, queremos ser muy efectivas para poderles contar todo lo que les queremos contar. Antes de empezar, queremos asegurarnos también que ustedes nos están escuchando tanto a Juli como a mí muy bien. Por favor, pongan manito o un ok nos puede ayudar bastante. Bueno, varias personas ya nos están diciendo que está el sonido ok. Ok, ok. Siendo así, pues entonces. Muy bien. Estamos más que listas. Bienvenidos y les invitamos siempre a tener su celular, su cámara en off y su micro también. Bueno, estamos. ¿No se ruego y vuelvo a entrar? ¿Perdón? No, son audios que se activan. También, Oscar, te agradecemos que nos estés ayudando también en poner en mute para que no haya interferencias durante el espacio. Aquí estamos, pues, Juliana y yo como parte del equipo Pandora de la Universidad de Icesi. Aquí apenas hay un grupo de coaches que está Catalina, Adriana y Aida, pero somos un grupo, pues, mucho más grande de coaches. Ya después sabrán por qué estamos este grupo, digamos, de mujeres, mucha energía femenina. Venimos entonces a compartirles este webinar que le hemos llamado Liderazgo New Normal. Entonces, pues, ¿quién les habla? Sandra Wilman. Digamos que rápidamente trabajo con la universidad. Hice ese más de 15 años en varios frentes, desde educación continua, desde como profesora en maestría, como consultora, como mentor coach también de una certificación. Y ahora, pues, estoy coordinando académicamente cuatro grupos de un programa muy exitoso que tenemos. Básicamente, lo que quiero compartirles en esta es producto de la experiencia acompañando y sobre todo en estos momentos acompañando tantos líderes a nivel personal y también estamos acompañando equipos a transitar todo este nuevo momento. Entonces, queremos, como Juliana, compartirles muchas experiencias de escuchar a estos líderes y ver la grandeza de cómo van resolviendo muchas de las cosas que van enfrentando. Desde ese lugar les queremos acompañar y esperamos, pues, que esta mirada genere valor para ustedes también. También parte de lo que hago es trabajar con el Centro de Liderazgo Consciente del TEC de Monterrey, directamente con Fred Coman, que es el actual vicepresidente y asesor de desarrollo y liderazgo de Google. Y ahí también tenemos, pues, bastante información interesante desde la conciencia que he compartido. Juli. Juli, cuéntanos de ti. Ah, no, estás con mute. Pues que silenciaron el audio. Ahí, ahí, ahí. Ahí ya te puedo escuchar. Bueno, le pedimos al anfitrión, no sé si es de mercadeo o alguien de Siri, porque varias veces me ha pasado, me silencian el micrófono y no me lo permite activar. Mil disculpas. Bueno, pues, como les cuenta Sandra, soy María Juliana Cadena. Hago parte, hace casi 11 años del equipo Pandora. Este equipo de coaches que, como les contamos, se dedica a expandir conciencia y aprendizaje desde diferentes frentes en la universidad. También estoy en distintos contextos de la universidad, desde educación continua, varios años en pregrado en cátedras de liderazgo y habilidades directivas. Y ahora, fuertemente, en temas de consultoría, en temas de coaching ejecutivo y coaching de equipos, acompañando organizaciones, clientes de la universidad en procesos de desarrollo. Acompaño también coaches en formación, que, como nosotros, pues, toman la decisión de formarse profesionalmente como coaches, soy mentora. Y ya hace seis promociones que formamos junto con el equipo Pandora, algunas de ellas, coaches profesionales. Estamos aquí, pues, con Sandra en nombre del equipo y creemos que estamos a partir de una experiencia comprobada que nos permite en estos momentos compartir algunos aprendizajes, una formación responsable. Hemos transitado en una formación en distintas escuelas, en distintos frentes, en distintos enfoques del coaching. Y creo que también eso nos permite estar aquí compartiendo algunos aprendizajes. Pero también creo que gran parte de lo que comparto en los procesos que acompaño viene desde el ser humano que soy, desde una profunda, digamos, trabajo en conciencia. Y creo que gran parte de eso también está al servicio de ustedes esta noche. Tenemos unos objetivos para este espacio de tiempo que hemos articulado con la idea de que ustedes hoy comprendan de una manera más amplia esa nueva realidad que nos acompaña. A partir de ese quiebre y esa interrupción, digamos, como en el natural fluir de nuestro mundo, de nuestro planeta y de nuestra generación. Comprender esa nueva realidad, pero también desde ahí ver oportunidades en dos frentes. Uno, ¿cómo puedo fortalecer mi liderazgo personal para hacer frente a esta nueva realidad? Y dos, ¿cómo puedo comprender algunas habilidades necesarias para liderar a otros? Comprendiendo este contexto. Queremos apuntarle a estos dos objetivos y vamos a tener un espacio donde Sandra y yo les compartimos algunas cosas. Pero también queremos un espacio de interacción con ustedes donde podamos co-crear a partir de sus comentarios y dudas este espacio de aprendizaje. Algo importante que queremos compartirles es que les vamos a dar en todo esto que les vamos a entregar una mirada que no es la única claramente y que la mirada que hacemos la hacemos con profundo respeto desde lo que desde nuestra experiencia podemos socializar y que hemos evidenciado también con soportes investigativos y documentos serios. Pero están bienvenidas las miradas divergentes y diferentes a esta propuesta que estamos teniendo hoy. Muy bien, queremos contarles la ruta. Y la ruta está dada básicamente porque la oferta o lo que les prometimos a ustedes estaba soportado en cómo acompañábamos este momento con dos enfoques, con dos miradas que creemos que es la permanente demanda de las personas que estamos acompañando. O sea, todo el tiempo las personas que acompañamos hacen pedidos asociados a cómo puedo yo asumir una responsabilidad para poder tener efectividad en mi liderazgo personal desde el rol donde estoy enfrentando la vida misma, pero también cómo puedo yo tener más herramientas y recursos para acompañar a otros. Entonces la ruta va a ser empezando desde el círculo del centro, liderándome a mí mismo, liderando a otros y todo el tiempo vamos a hablar de una expansión consciente que nosotros le llamamos expansión consciente porque creemos firmemente que la manera para poder abordar estos actuales momentos y los seguramente se vendrán a futuro está soportado en conciencia. Y cuando hablemos de conciencia les queremos dejar como esto expuesto para quienes no han estado con nosotros en algunos procesos. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de cómo nosotros estamos atentos a tanto nuestros recursos personales, individuales, internos, pero también estamos atentos a lo que pasa afuera. O sea, es cuidar nuestro mundo interior, pero también el mundo exterior. Y siempre que vamos a hablar de conciencia y de expansión consciente tiene que ver con esa capacidad para poder crecer en esa competencia, estarme mirando a mí y mirando afuera. Y por supuesto el contexto es el nuevo momento, nuevo New Normal, vamos a hablar incluso de algunos autores que también confrontan este concepto de New Normal. Pero lo que sí queremos dejarles claro es, qué bueno darles a ustedes herramientas de lo que digamos a nuestra experiencia acompañando líderes y también la literatura mira de este actual momento de pandemia. Sí, Sandra, y parte de lo que dices, de pronto se preguntarán, bueno, pero yo lo que quiero es tener o fortalecer o conocer algunas habilidades de liderazgo necesarias para afrontar este momento. Liderar equipos, liderar a otros, poder encaminar recursos, digamos en términos de personas para poder alcanzar objetivos. En la experiencia que tenemos acompañando equipos y seres humanos, pues desde el Frente de Pandora y desde algunos otros, vemos que no hay manera de desarrollar habilidades interpersonales, como es el liderazgo y es acompañar a otras personas a seguir objetivos. Si primero no hay una serie de competencias que desarrollo a nivel personal y en ese liderándome a mí mismo, pues hay algunas importantísimas, como es el autoconocimiento, la autogestión, la capacidad de reconocer mis emociones, la capacidad de reconocer cuáles son mis valores, cuál es mi propósito, qué es eso que me mueve a todo lo que hago en términos de acciones en el día a día. Entonces, por eso pensamos en esta ruta. Creo que junto con Sandra y el equipo ya no conocemos una ruta o es la que nos funciona y la que creemos profundamente que es así, porque hay resultados que lo demuestran. Primero tenemos que partir desde lo personal para poder desarrollar habilidades que tengan que ver con otros. Necesitamos primero partir desde nosotros mismos. Y liderazgo es, más allá de liderar a otros, liderazgo es liderazgo de mi propia vida, liderazgo de mí mismo, de mis recursos, de mi salud, de todo lo que tiene que ver con mi autocuidado. Entonces, en esta ruta de mirada personal, así lo vamos a ir acompañando con ustedes, queremos compartirles una de las primeras reflexiones que nos ha llamado la atención, les traemos un extracto de un artículo que se llama The Restart, de McKinsey Company, que es una compañía a nivel mundial muy importante y muy reconocida, y que está todo el tiempo explorando y hablando acerca de esos CEOs más importantes de las compañías. Esto es un documento, un paper bastante interesante que también podemos compartir, bibliografía, y dice, a medida que los gobiernos en Europa anuncian planes para poner fin al bloqueo, una nueva fase en la pandemia COVID-19 está sobre nosotros. Es un momento de esperanza, pero también de precaución. El final del bloqueo no significará un regreso a la antigua normalidad, ni será universal. La apertura tomará diferentes formas, con diferentes países, con diferentes regiones, y diferentes sectores empresariales que se abrirán de diferentes maneras y a diferentes velocidades. No, a lo que se refiere es que la gente tiene que cambiar en su visión de algo. Te pedimos que por favor pongas en silencio tu micro. Ahora, si tienes unos comentarios que los queremos escuchar, bienvenidos y por favor los van escribiendo ahí en el chat. Miren que esta invitación o esta reflexión nos pone un poquito, ya no estamos contando y llegó la pandemia, o sea, eso ya, nega, o sea, ya estamos en un siguiente momento. Lo que estamos diciendo es, ¿qué está pasando hoy? Cuando llevamos, estaba hablando con líderes, llevo 60 días en confinamiento, llevo 70, llevo 30, llevo 40. ¿Qué está pasando hoy después de? ¿Sí? O sea, en este tránsito de, porque todavía no sabemos ni siquiera tan claro cuál es el después. Entonces, miren, esto no es una exageración. De diferentes maneras, de diferentes sectores, de diferentes velocidades, y esto es importante empezar a considerarlo. Porque pareciera que hay unos estándares de cómo podemos empezar a responder frente a, ¿sí? Y puede ser que el ritmo, la respuesta y la posibilidad que tengas tú como líder y que tenga tu compañía requiere un diferente, o sea, una característica muy puntual de cómo responder a este momento. En esta línea y en este momento, Juli, pues invítalos a esa mirada de cambio. Sí, bueno, pues todo esto que Sandra nos cuenta a hoy, digamos que a puertas de un regresar, de un regresar lento a una normalidad que todavía puede no ser normalidad. Pues recordarnos cómo todo esto partió de un cambio absolutamente repentino en el normal fluir de los seres humanos. Un cambio repentino de estructuras, donde todo lo que creímos seguro, de un momento para otro no fue seguro. Donde todo lo que creímos con certeza y con certidumbre, se convirtió en incertidumbre. Y algo que nunca nos esperábamos y que seguramente era un imaginar imposible y es esa pérdida repentina de contacto social con el otro, que nos ha llevado a este confinamiento, pero también a un mover estructuras, digamos, de una forma muy fuerte, donde seguramente el instinto de supervivencia ha sido lo que ha primado, pero donde también hemos transitado muchísimos sentimientos, como el miedo, que es quizás uno de los más fuertes en el ser humano, y donde súbitamente nos llegaron a golpear la puerta muchísimos cambios de manera inesperada. Entonces un poco ese es el contexto de por qué estamos hablando de nueva normalidad. Si quieres avanza, Sandra. Sí. Y esa comprensión de la nueva realidad, vimos esta frase en un artículo que nos gustó muchísimo, porque era un clásico y una manera, digamos, automática de comportarnos como humanidad. Y es que frente a cualquier cataclismo sucedido, siempre a cualquier hecho inesperado que representara un movimiento en nuestra zona de comodidad, digamos que el comportamiento automático es hacer todo lo posible por volver a la normalidad. Esa es nuestra tendencia automática como seres humanos. Intentábamos volver a la normalidad, pero resulta que hoy no es posible. Con suerte podremos ir hacia una nueva normalidad, pero intentar llegar, incluso generar resistencia frente a esos cambios que son inminentes y que por más que el mundo nuevamente regrese y abra sus puertas y abra sus fronteras y las empresas vuelvan y todos regresemos a la calle, hay una nueva normalidad que necesitamos habitar y que comprenderla nos permite estar mucho más listos para hacerlo. Esa nueva normalidad es un término muy rebatido, como decía ahora Sandra. Es una contradicción en términos porque la normalidad se construye a través del tiempo. La normalidad se construye a través de ensayo y error. La normalidad se construye cuando nuevamente voy en confianza y en una zona cómoda. Salimos a una zona de aprendizaje, donde seguramente nos vamos a enfrentar con muchísimos retos, probando, descartando, adoptando nuevas formas de ser, de actuar, de relacionarnos y de pronto en un buen tiempo podemos apropiarnos de esa nueva normalidad. Por eso les decíamos que es un término un poquito rebatido por algunos autores. Avanza, porfa. Y bueno, hay una frase que nos conecta mucho y tiene que ver con todos los desafíos y todos los cambios a los que nos lanzó este nuevo momento inesperado. Y es que los seres humanos creíamos imposible que el mundo pudiera parar. Creíamos imposible que nos confináramos. Sin embargo, lo hicimos. Entonces, la pregunta que nos hacen en este artículo es, ¿creímos imposible y fue posible? No solamente el confinamiento, sino muchas otras cosas en el mundo. Quizás nosotros, los seres humanos, estamos preparados para hacer cosas infinitas de las cuales no nos creíamos capaces y que seguramente hoy todavía no nos creemos capaces. Es una pregunta ahí que nos ronda permanentemente y que nos parece importante considerar. Y en este momento, pues hay muchas, digamos, la literatura agrupa muchísima información soportada cómo comprender este momento, que hay muchos frentes, algunos son como contradictorios y otros como que llevan un sentido. En este texto, muchos autores intentaron anticipar lo que significaba evitar la incertidumbre hace varios años. Y miren que este autor del 2018 dice que el poder necesario para poder aprovechar esa incertidumbre está soportado en la mente abierta y consciente. ¿Y por qué lo traemos? Porque nunca, como antes, fue necesario mente abierta y consciente. ¿Qué quiere decir una mente abierta? Un mindset, digamos, diferente. Un mindset donde yo tenga una posibilidad de ser más flexible. Lo vamos a hablar ahorita un poco cuando hablemos del liderazgo personal. Pero este autor dice que es un objetivo casi que estratégico para poder evitar la incertidumbre. Los dos aspectos, la mente abierta y el estar con el activo consciente. Y este D más uno, que es igual a L más uno, es un símbolo absolutamente poderoso que hemos trabajado con Pandora preparando esta presentación para ustedes y aparte de lo que estamos trabajando. Y es que las personas nos estamos preguntando y los líderes los escuchamos todo el tiempo qué va a pasar en ese D más uno. El D más uno es el momento en el que regresemos. Algunas personas están haciendo ya acercamientos. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes que están en Alemania y que están en laboratorios, en estudiantes en práctica. Y ya el laboratorio les está dando luces de que vayan regresando por días, un día, dos días. O sea, estamos ya en el D más uno. Algunos todavía no lo hemos enfrentado. O sea, ese día del regreso, ese momento de empezar. Y lo que hay común entre todas esta literatura es que se necesita un D más uno para poder regresar. En el Foro Económico Mundial de Davos, realizado en el 95, si ahorita les puedo corregir la fecha, llegaron a una conclusión. Y es que tenemos una crisis de liderazgo. Y creo, por lo que hemos escuchado con todas estas historias de líderes, es que parte de lo que escuchamos es, hay líderes que han emergido, por eso es hablar ahorita de un liderazgo emergente, hay líderes que han resurgido en un momento como estos, pero definitivamente, independientemente, si tú surges, si te creas, si venías, si te formas en ese momento, si apareces, el nuevo regresar requiere ese liderazgo. Y lo necesitamos. Y por eso, pues, es parte como de nuestra intención de aportar. Y en esa primera mirada entramos a ese mundo del liderazgo personal. Y hemos desarrollado, a partir también de tantos procesos de acompañamiento, también en la educación, escuchando también en nuestros diplomados, todos estos frentes, pues como esta pirámide invertida, que tiene una lógica, ¿sí? Y que es parte de eso que les queremos también dejar. La pirámide invertida tiene una lógica porque está soportada en una competencia que ustedes la ven como base de esta pirámide invertida, el dominio personal. El dominio personal no es una competencia nueva, es una competencia que Peter Senge viene hablando de ella hace bastante tiempo, pero que, digamos, e incluso la anticipó, dijo que las organizaciones inteligentes, por ahí estábamos haciendo como un comentario de esto para Isési, para Nostrid Isési, las organizaciones inteligentes están dadas por personas que pudieran tener varias competencias, y una de ellas es el dominio personal. Y vamos a desglosar dominio personal en varias. Entonces, ¿qué es dominio personal? También tener la capacidad, como lo decía ahorita Juli, de ser como líder, mirarme desde el autoconocimiento, autoconciencia. O sea, definitivamente la capacidad de mirarnos es clave. ¿Por qué? Porque el riesgo, digamos, que parte de lo que dice la literatura es que el problema es que el líder no vea cosas, o que tú como líderes de tu hogar, de tu familia, de un proyecto, el problema no es que no veas cosas o que no sepas cosas, el problema es que actúes como si las vieras y las supieras. Y ahí sí generas un impacto. Y hay muchas, muchas distorsiones cognitivas que han hecho estudios de la psicología, que están soportadas en cómo yo creo que sé más de lo que realmente sé. Y eso es una distorsión cognitiva. Y eso es psicológico y eso todos la tenemos. Pero si tú eres líder y estás liderando tu casa, si estás liderando un proyecto, una organización, un área, pues claramente esta distorsión cognitiva tiene un peso mayor. Porque hay muchas personas que están acompañando. Entonces, toda la evidencia, entre más nos conocemos y entre más conciencia tenemos, está soportada en el valor que implica avanzar en ese autoconocimiento. Pero también tenemos un ser integral que tiene su dimensión mental, emocional, espiritual y corporal. Y todas suman. Todas suman. Muchas veces en sesiones individuales, cuando hacemos evidente al líder acerca de algo que nos está diciendo y le mostramos que en el cuerpo que está pasando con eso que nos está diciendo, nos dice, ¿cómo así esto no tiene que ver? Y sí tiene que ver. Sí tiene que ver. De hecho, tuve la posibilidad de hacer un curso de neuroliderazgo y lo voy a mencionar mucho. María Alonso Puc, que es un médico que tiene unos aportes en neuroliderazgo interesantes. Y por ejemplo, en el tema corporal, en la dimensión corporal, si tú te quedas un buen tiempo con una postura enganchada, encorvado, con la barbilla pegada aquí al pecho, no lo voy a hacer porque seguramente suena el micrófono feo, pero si tú quedas en una postura de piezo y te miden hormonalmente, y te miden tus, como tus, te hacen un examen de qué pasa en tu cuerpo, se disparan, digamos, unas neuroquímicos que justamente disparan el miedo, disparan la sensación de ansiedad, disparan y disminuyen otros que estás necesitando para poder favorecer la creatividad y para poder favorecer la innovación. Entonces, el cuerpo lo debemos incluir, la parte espiritual independientemente de tu creencia espiritual, no es religión, lo hemos dicho muchas veces. El mundo emocional, entonces aquí quiero hacer una parada, porque el mundo emocional tiene ahorita un peso más grande que nunca, desde la Universidad de Icesi, compañeras de nosotros están haciendo unos tips bellísimos acerca de cómo gestionar el mundo emocional para todas las personas de Icesi y fuera, y cada vez cobra un peso gigante porque es que nuestras emociones fueron las que estuvieron exhibidas, o sea, nuestras emociones fueron las que estuvieron expuestas en todo esto, en todo este desafío. Y el mundo, aquí me voy a devolver un ratico, voy a parar un rato, porque desde el mundo emocional, muchas de las consultas que nos hacen los líderes están soportadas en qué hago con estas emociones, o sea, estoy explotando más frecuente, estoy teniendo emociones no deseadas, no son positivas ni negativas, lo decimos, agradecemos a las personas de Mercadeo que nos ayuden silenciando micrófonos, por favor. A excepción del mío, por favor. Sí. Y ese mundo emocional, las emociones no son ni buenas ni malas, el enojo no es malo, el miedo no es malo, el miedo es absolutamente lindo en esta época de COVID porque lo sentimos todos, porque nos permite estar atentos a algo que hay un riesgo, que hay algo que es importante para nosotros, que hay un riesgo. Entonces, el mundo emocional, la invitación es aceptar la emoción y observarnos cómo nosotros respondemos ante esa emoción. Esa es la invitación a integrar el mundo emocional en estos momentos de COVID, en estos momentos de la nueva realidad y es, no juzgues tus emociones, conócete a través de las emociones, mire que el apalancador de la pirámide es el autoconocimiento. Entonces, escucho comentarios como, yo no había hecho la asociación que para poder generar ideas creativas yo necesito tal emoción. Esas son las conversaciones, pero no había hecho la asociación porque no había observado mis emociones, no me había visto a mí en esas diferentes emociones. Y el mental, porque es el mindset del que estamos hablando, es cómo tú haces un cambio de mentalidad. Y miren que estamos aquí, grande pusimos aprendizaje, porque creemos con Juli que el aprendizaje genera una apuesta gigante a mí liderándome, porque ese es un valor que hoy más que nunca necesitamos instaurar en nuestro ADN, como seres humanos y como líderes de nuestra propia vida. La posibilidad de que tú instaures el aprendizaje y te sientas un aprendiz en lo que va pasando, que es, no sabes qué va a pasar, pero que lo estás habitando a la medida en que avanza cada día, es lo que te va a permitir un apalancador para poder trascender de manera favorable. Cuando tú te sientes juez, juzgas. Y cuando tú te sientes juez, lo que haces es actuar señalando, esto no debería ser así, mi pareja no debería responder así, mis hijos por qué hacen esto, mi jefe por qué responde así, el equipo por qué hace así. Cuando tú te permites un escenario de aprendizaje, tienes una capacidad de generar emociones positivas, o deseadas mejor, perdón, mucho más disponibles para poder operar o gestionar. Y eso está enmarcado dentro del autoliderazgo. Toda la literatura también está haciendo una apuesta y es hoy, y esto queremos hacerlo súper claro, hasta 152 personas que amablemente nos acompañan, es hoy más que nunca necesitas desarrollar tu propia capacidad de autoliderazgo, porque no puedes esperar a que tu líder te lidere, necesitamos que se desarrolle esa propia capacidad. Con una mirada de responsabilidad, miren cómo escribimos, responsabilidad, para nosotros y para todo el equipo de coaches de conciencia que estamos apalancando muchos de los programas, no hablamos de responsabilidad, citando a Fred Kaufman, sino hablamos de responsabilidad, que es la habilidad para responder. La responsabilidad la asociamos a culpa muy seguramente. Ahorita estamos hablando de cómo nos preparamos para dar respuesta a algo que muchas veces se sale de nuestro control, pero que podemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Todo es marcado dentro de autoeficacia, porque ahorita nuestras creencias de desempeño están mediadas. Entonces miren esta frase de Andrés Ortega, que también es un sociólogo y nos ha encantado este artículo, es un artículo que nosotros podemos compartir. Dice, las personas están viviendo el mayor experimento de aprendizaje colectivo conocido hasta ahora. Todos, sin exclusión, regresaremos habiendo aprendido algo nuevo, habiendo hecho algo por primera vez. Y aquí les pedimos que empiecen a escribir ahí en el chat, ¿qué es eso que has aprendido a hacer por primera vez y que nunca de pronto habías pensado que lo ibas a hacer? ¿Cuál es esa habilidad? Yo les cuento, por ejemplo, que nunca había aprendido a editar videos y ahorita hice un curso de edición de videos que pensé que no, eso no era para mí, que no lo iba a poder hacer. Cuenta ahí en el chat, perdón, cuéntenme ahí en el chat cuál es ese aprendizaje nuevo o esa cosa que has hecho por primera vez que nunca pensaste que ibas a hacer. Un poco para poder dar evidencias de lo que nos plantean. O de pronto, Sandra, puede ser habilidades que descubrimos que no creíamos tener y que creíamos que eran incompetencias, pero que hemos descubierto en este tiempo, aquí, en el confinamiento, con nosotros mismos, con más tiempo libre. Escuchamos sus respuestas. Hay varios que nos dicen, Luisa nos dice, aprendí a usar taladro. O May Lombana dice, aprendí a tocar piano. Portar puesto de mi casa con tijeras nos dice, llame. He comenzado a meditar todos los días y a estar presente, nos dice María Fernanda Mézquita. Tomar fotos con mi cámara profesional es algo que me apasiona y no sabía usar, la herramienta la tenía en la mano, nos dice Mauricio. Conducir, nos dice Aida. Confiar más en los empleados, dado que se tiene que trabajar a distancia. Y con esto que dices, Andrés, ahora vamos a tocar ese tema. Con esa confianza que ha surgido ahorita con los equipos remotos, es necesario mantenerla en este nuevo momento. María Isabel dice, me atreví a dar esa milla extra en mis trabajos, ese extra mile en mis trabajos, a reconocer que puedo hacer más de lo que sabía. Escuchar más y especialmente escuchar en silencio, dice Beatriz. Dirigir actividades por video a través de muchas plataformas. Creo que eso también nos tocó a nosotros. Cuando creímos estar muy cómodas con una plataforma, intempestivamente nos lanzan a usar otra, con varios programas andando y con tantas clases programadas. Esto también nos ha tocado. Crear esculturas como una forma de meditar. Ángela, qué bonito. Aprendí a manejar carro hace poco, Alejandro. Aprendí a estar mucho tiempo en mi casa. Creo que ese también es uno de los grandes aprendizajes. Habitar esa casa que seguramente el estar afuera a veces no nos permitía tanto disfrutarla. Irme al trabajo en bicicleta, dice Andreita Cerón, que nos acompaña. Estar más pendiente de mi casa, cocinar. Estoy feliz. Bueno, pues creo que hay muchos comentarios. Jorge dice, aprendí a perder el miedo cada vez que me caigo o cada vez que caigo. Buenísimo. Gracias por compartir todo esto. Pues ese justamente, me quedo con, gracias a todos esos comentarios y con ese último aprendí a pararme o a perder el miedo cada vez que me cargo. Tiene que ver con eso que estamos invitando como valor del aprendizaje. Y miren que este tránsito de las emociones es lo que nos ha retado a mirar nuestro mundo emocional y acercarnos a nuestro mundo emocional, a entenderlo, a saber qué siento, dónde lo siento. Si yo tengo enojo, ¿dónde me da? Si siento miedo, ¿dónde siento el miedo? Lo siento en la cabeza, lo siento en el estómago, ¿dónde percibo todas esas emociones que hacen parte de mi ser integral como líder y que las debo cada vez aprender a integrar? Y en ese mundo emocional también incluimos, además del mundo emocional, perdón, los autosabotajes. Y creemos que esto es algo también que les podemos dejar y es como estamos hablando del mundo mental, ¿cierto? O sea, es parte también de nuestra dimensión que debemos atender como líderes, como en nuestro liderazgo personal. Los autosabotajes, todos los tenemos. ¿Qué es el autosabotaje? Son reacciones automáticas que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Cuando aparece un autosabotaje, está soportado en que hemos tenido experiencias en el pasado y que se han quedado ancladas por alguna situación de nosotros y hoy aparecen con algo. Entonces, les voy a poner un ejemplo que también hemos compartido allí como una capsulita y es. Hay algo que, hay un tipo de autosabotaje que se llama los triggers. Triggers. Un trigger es justamente una reacción automática que está un poquito más subida de tono y que no quisieras que pasara. Ocurre en milisegundos. Un trigger aparece como, por ejemplo, cuando en el pasado, tú en una situación que había sido importante para ti, un escenario muy importante, o con personas importantes, con tu familia y demás, de pronto algo pasó y eso hizo que no te sintieras valorado, ¿sí? O una relación con tu papá o alguna situación con un jefe anterior o alguna relación. Y en esa situación, en ese espacio, no te sentiste valorado. Y de pronto, en este momento, mientras estás hablando con alguien, esa persona paralelamente habla por teléfono y dispara un enojo en ti que tú no lo puedes controlar. O sea, eso es un trigger. Es una reacción automática que tú explotas y todo el mundo te ve y dice, pero no era para tanto. Y lo que decimos es que sí lo era. Para ti sí, porque tenías una historia de dolor o una experiencia pasada. La invitación en este momentico del liderazgo personal es que notes tus triggers. Porque como estamos compartiendo con, yo escucho muchos clientes, estoy con mi mamá después de no haber vivido con mi mamá de seis años, o estoy con, o sea, digamos que estamos viviendo como unas interacciones con mucha frecuencia que no estábamos tan acostumbrados. Entonces, es probable que esas personas que están alrededor te hagan un comentario y tú reacciones. ¿La invitación cuál es? Respira. Las emociones se conectan con la respiración. La capacidad para tú respirar es necesaria en tu liderazgo personal. Hazte amigo de tu respiración. Úsala como la mejor estrategia de autoliderazgo. Respirar te va a ayudar a que ese trigger no genere el control sobre ti. Y obsérvalo. Observa qué genera esa pequeña daguita ahí en el corazón de eso que escuchaste. ¿Y por qué la genera? O sea, ¿con qué se conecta en tu pasado? Y eso te va a permitir una variable de autoconocimiento absolutamente poderosa para que en el futuro tengas más capacidad de gestión de ti mismo. Ese es un ejemplo de un trigger. Sandra, ahora hablabas de neurociencia y quisiera allí asociar lo que traes del trigger a como lo llama la neurociencia, que es otro enfoque. Y es un secuestro a la amígdala. En la neurociencia, pues sabemos que el cerebro tiene una partecita muy chiquita que es nuestra amígdala, que es la encargada de hacer muchas regulaciones emocionales. A partir del racionamiento de la emoción, como les dice Sandra, identificar cuál es ese detonante. Hay detonantes que tenemos, hay botoncitos y switches que nos prenden y que se enciende, digamos, esa reacción automática, que desde un enfoque se llama trigger, desde la neurociencia se secuestra la amígdala, y resulta que las emociones desbordan nuestra capacidad de alguna manera de gestionarlas. El permitir reconocer esos detonantes es importante. La neurociencia nos muestra cómo el encargado de procesar esas emociones automáticas que llegan y nos inundan es la parte de la neocorteza. La neocorteza cerebral es donde está nuestro freno, es donde yo logro retener como la pastilla de freno frente a ese secuestro emocional y desbordarme en la emoción. Lo que pasa en estos momentos de incertidumbre, de compartires a los que no estamos acostumbrados, de hacer actividades que seguramente no veníamos acostumbrados a hacer, a tener los niños en casa, al aprendizaje virtual de los niños, más las cosas de la casa, más el propio trabajo, lo que hace es que en algún momento mis pastillas o mis frenos estén un poquito desgastados. Entonces llegan momentos de la semana o momentos del día donde mi prefrontal ya no tiene esa capacidad de poner el freno y es allí donde hay un secuestro y nos sale un grito inesperado o nos sale un enojo por algo que seguramente no era tan grave como podría parecer. Entonces la importancia de usted cómo puede identificar cuáles son esos detonantes, qué es eso que le prende su botón de alarma y que puede llegar a ser que usted tenga un episodio de trigger o un secuestro a la amígdala. Y también parte de lo que Sandra les cuenta, cómo a partir de la respiración consciente, cómo a partir de momentos de meditación, usted puede fortalecer esa capacidad de frenar. Y está demostrado que la neocorteza cerebral genera reacciones adicionales cuando tú tienes estos espacios de meditación. Es como si fuera un músculo que estás entrenando. La meditación lo que hace con el cerebro es como cuando tú vas al gimnasio y estás fortaleciendo un músculo. Lo que hace es aumentar tu capacidad de dominio emocional. Y esto es una historia, digamos, y todo un estudio muy largo del cual podríamos hablar muchas horas, pero quería como relacionarlo con el tema de neurociencia. Gracias, Sandra. No, a ti, Juli. Y hay otra cosa. Entonces, las emociones, o sea, cómo integramos nuestro mundo emocional, cómo nos permitimos esos autosabotajes y lo generamos como una posibilidad de aprendizaje para poder seguir creciendo nuestro liderazgo personal. Y adicionalmente, cómo nos permitimos los no saberes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted abre un espacio al no saber, es parte del valor que les estábamos diciendo ahorita que necesitamos integrar. No sabemos. O sea, no sabemos. Y no sabemos si no vamos a saber muchas cosas por un buen tiempo. Entonces, cuando te conectas con tu perfil de aprendiz, generalmente cuando hay algo que pasa, todos seguramente, y a mí también me pasó, sentimos enojos, sentimos miedo, sentimos pánico. Literalmente, yo estuve pasando por literalmente altísimo miedo porque tuve una persona muy cercana y mis hijos estuvieron muy expuestos. Es una persona que casi muere por esto, un familiar. Entonces, sentimos pánico y casi que cuando aparece este evento intempestivo, realmente nuestro mecanismo de supervivencia nos lleva a utilizar nuestros mecanismos de supervivencia. Es decir, nos preparamos para la lucha o para la huida. Cuando nosotros superamos ese estado y nos permitimos otros estados en donde incluimos nuestro mundo exploratorio como una habilidad, como la capacidad de ver con curiosidad lo que está pasando y con la posibilidad de integrar nuevas miradas a eso que está pasando, nosotros trabajamos muchísimo el tema de perspectivas. No tenemos una perspectiva, ni dos, ni tres, manejamos cinco y más perspectivas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el otro? ¿Cómo lo ve alguien que está observando esa situación? ¿Cómo lo ve alguien que no tiene nada que ver esa situación y además pasa por ahí? O sea, ese mundo de perspectivas es lo que nos permite esa conexión con el mundo del no saber y con la posibilidad de sentirnos aprendices. Y en esa línea, este estudio McKinsey también habla acerca de ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de calma deliberada y optimismo limitado. Y ahí hay muchos estudios desde la psicología positiva. Miren que la psicología positiva, ¿cuándo salió? Seligman es uno de los precursores de la psicología positiva. ¿Y cuándo aparece? Aparece como un recurso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a entender que simplemente las cosas y las variables no las podemos estar estudiando solamente desde lo que falta. Entonces, ¿cómo podemos permitirnos gestionar nuestras emociones o integrar nuestro mundo emocional cuando traemos emociones positivas? Es necesario que tú, como a nivel personal, contigo mismo y como líder, traigas el optimismo en tus conversaciones. Porque el optimismo lo que hace es abrir espacios de posibilidades y de aprendizaje. Pero es que, ¿cómo voy a ser optimista en una situación cuando no tengo trabajo, cuando no tengo posibilidades? Claro que sí. Claro, es una lección. Traer el optimismo siempre es la capacidad de elegir quién quiero ser. Y eso es una lección que, si tú quieres que tu capacidad de creatividad y de innovación se dispare, necesitas conectarla con emociones positivas soportados en Seligman, como lo argumenta Seligman. Porque ese es el terreno en donde pueden emerger esas posibilidades que en este momentico no estás viendo. Y hay una metáfora que también Mara Alonso trae que es, haz de cuenta que tu mundo es una casa grandota con balcón, con piso, con muchos frentes. Ese es tu mundo. Y tú en este momentico estás en el sótano. Porque ves todo desde el sótano. Y de pronto lo que necesitas es ampliar tu mirada para poder saber que hay otro lugar para eso. Y Juliana va a hablar de muchas competencias de liderazgo. Y sigue poniendo el micro. Y entonces hay muchas capacidades y competencias para poder acompañar a otros. Y uno de los roles del líder es acompañar al que el otro vea que hay más allá de un sótano. que hay todo un poco de posibilidades soportadas incluso en este momento. Y el núcleo de la celebración es reconocer la angustia y la dificultad sin ceder ante la impotencia. Este es un mensaje que lo tomamos de un artículo de Harvard Business Review que es cómo poder operar psicológicamente en términos o cuáles herramientas psicológicas tiene el líder para poder operar en crisis. Y miren que reconoce la angustia y la dificultad. O sea, no estamos diciendo que lo negamos. Hay que reconocerlo, pero no cedemos ante la impotencia y es la invitación a construir desde cómo traer optimismo para este momento. Porque aquí viene lo de los autosabotajes. Estaba viendo Netflix tranquilamente hasta que me acordé de todo lo que tengo que hacer mañana y ahora estoy viendo Netflix estresadamente. Así operamos. O sea, hay cosas que estamos haciendo que nos estamos dando cuenta que no nos están haciendo bien y la seguimos haciendo. Estoy seguro que todos podrían dar ejemplos de algo que estén haciendo en estos momentos que no les esté sumando y a pesar de eso lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque aparece el automático, porque nos alejamos de la conciencia, porque perdemos nuestro mundo de empezar a mirar cada cosa que hacemos. Entonces, ahí es donde empieza la capacidad mental, cómo la integras con esto que te estamos diciendo de los autosabotajes. Y finalmente, para darle la palabra ya a Juli, por el tiempo, tenemos, digamos, dejándoles aquí siete capacidades que la literatura también entrega frente a cómo necesitamos vernos a nivel personal. O sea, cuáles son esas cosas que a nivel personal necesitamos integrar. No estamos diciendo que las tengas todas, estamos haciendo invitaciones. Uno, la capacidad de confianza. O sea, necesitas recuperar cuáles son tus fortalezas. Míralas, pregúntatelas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Hazte esa pregunta. ¿En dónde me siento bueno? ¿En dónde siento que soy efectivo? Necesitas recuperar la confianza y la confianza se conecta con emociones positivas y deseadas. De optimismo, de esperanza, de fe, de orgullo, de reconocimiento, todo lo que puedas incluir para que dispare tu capacidad de confianza. Necesitas retomar tu poder personal y eso se conecta con la mirada a tus fortalezas. Necesitas dar un mundo, una mirada al mundo afectivo, a cómo tú expresas afecto a pesar de la virtualidad. Cómo le haces saber a alguien que es importante para ti y que quieres estar a su lado a pesar de la distancia. Eso es conectar con tu mundo afectivo. Tu capacidad de disfrute es que te gozas hoy. Escucho a mis clientes que me dicen me siento en el balcón y es lo mejor que me puede estar pasando en estos momentos cuando tengo una exigente junta o un exigente comité directivo. Entonces, ¿qué es lo que desde lo sencillo te da capacidad de disfrute? Debes identificarlo porque es lo que debes traer más a tu juego de liderazgo personal. Capacidad creativa innovadora que está dada en el hemisferio derecho. Recuerda, una de las cosas que más se retó fue nuestro hemisferio izquierdo. El izquierdo se conecta con planeación, con procesos, con paso 1, 2, 3. Ahora, estamos invitados a tener nuestro hemisferio derecho, intuición, emoción. Debes invitarlo más. Debes aprender a integrarlo porque él está ahí. Porque hay una parte, parte de lo que dicen los neuroexpertos en liderazgo, dicen, hay una parte de tu mundo del hemisferio derecho que no estás conociendo. Habitaste demasiado el izquierdo. Ese es el que das a primera mano. Pero tienes el recurso más grande por conocer en el izquierdo. Permítete esa exploración intuitiva porque no vas a tener toda la información. Vas a tener que experimentar. Por eso el mundo agilista y los ágiles ahorita están cogiendo toda la cultura ya le está cogiendo una fuerza bellísima. Pero el agilismo básicamente es la capacidad y no somos expertas pero si acompañamos y escuchamos a las empresas es la capacidad de poder generar emprendimientos dentro de la misma compañía. Es la capacidad de que no se demoren en escala las decisiones. Es la capacidad de que se acorde. Es el mundo ágil poder desarrollar esa intuición, trabajar por iteraciones, entrego al cliente, no está final pero devuelvo y ajusto, vuelvo y entrego. Las iteraciones del mundo ágil son más necesarias que nunca. Y finalmente conciencia trascendente y con esta capacidad queremos hacerte una pregunta que te la vayas llevando antes de cerrar y es ¿cuánta capacidad de respuesta tengo para hacerle frente a cambios inesperados? Es decir, ¿cómo quieres recordar este momento de este principio de año? ¿Qué quieres que diga de ti? ¿Cuál es la historia que le vas a contar en seis meses a tu familia, a las personas? ¿Qué historia vas a decir de ti? Y eso va a tener que ver con tu conciencia trascendente de quién quieres ser en este momento en los que estás necesitando. Y no podíamos dejar de contarles algo que Simón Sinek lo ha traído una y mil veces y lo soportamos con otra investigación que es una guía de McKinsey también que habla de acerca de cómo nosotros podemos gestionar el liderazgo con varios frentes y es vuelve a lo básico desde el propósito. ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? Es decir, tú no estás vendiendo seguros. Si le hablas a tu equipo de vender seguros, tú lo que tienes que chequear es estás buscando que las personas que accedan demuestren tanto el amor por la gente que aún después de fallecidos quieren cuidarlos y eso es diferente. Es hacer versus propósito que percibes. Son dos lugares diferentes. Preguntarnos por el propósito es una invitación. Bueno, pues seguimos con la ruta de aprendizaje que les contamos al inicio. Sandra les ha contado todo lo necesario para fortalecer esa dimensión personal y lograr digamos un mayor autodominio para afrontar esta nueva normalidad. Y vamos a entrar entonces al segundo espacio y es el espacio de liderar a otros. Definitivamente la manera de liderar a otros necesariamente tiene que ser distinta. ¿Puedes avanzar, Sandra? Si bien seguramente muchas habilidades de liderazgo se conservarán, habrán muchas otras nuevas que necesitamos incorporar o fortalecer. Y volvemos a este grafiquito que creamos con el equipo donde sigue siendo la base, la parte personal, pero ahora queremos ir conservando la misma línea del aprendizaje a entrar en algunas habilidades que desde este nuevo enfoque los líderes necesitan fortalecer para hacer frente a distintas cosas y la primera de ellas pues es esa nueva normalidad digital, es cómo el líder puede mantener la capacidad de conectar con el otro aún en contextos digitales donde la distancia y donde la no presencia física pues es lo que está presente día a día. Nos quedamos con aprendizaje porque tanto en lo personal, en la dimensión del yo como en la dimensión del we, que es la dimensión de cómo cuido mis relaciones interpersonales, el aprendizaje sigue siendo importante. El día en que no estamos en aprendizaje estamos allí quieticos en una zona donde no pasa nada, donde seguramente hacemos todo de manera cómoda, todo nos resulta, pero no estamos en aprendizaje. Hablamos de algunas y volvemos a retomar el tema de mentalidad abierta en estas habilidades para cuidar el relacionamiento con otros, pero queremos centrar fuertemente en algunos temas como la visión sistémica, la capacidad del líder de gerenciar la incertidumbre y también la capacidad de generar redes en este contexto digital. Pero queremos hablar, digamos, desde dos enfoques. Uno, cómo el líder a partir de estas habilidades que están aquí en el medio de la pirámide logra cuidar el resultado, pero cómo también a partir de otras que se hacen hoy absolutamente necesarias, no solamente cuida el resultado, sino también teje relaciones interpersonales sanas, teje relaciones con el equipo basadas en la confianza, teje relaciones donde las personas a pesar de estar en un ambiente digital, se encuentran en un ambiente psicológicamente seguro. Creemos definitivamente que mientras el líder no logre generar este tipo de relaciones basadas en confianza y en entornos seguros, los resultados pueden llegar, pero difícilmente pueden ser sostenibles y si son sostenibles es a un costo muy alto, donde no se cuida la persona o en ocasiones se olvida y solamente se va en pro de los resultados y pues este es el modelo que citando a Fred Kaufman nuestro mentor pues es el que acompañamos en diferentes organizaciones e intervenciones. Puedes avanzar Sandra. Esta frase nos conectó mucho porque independientemente de que los líderes tengan que salir a una reconstrucción de instituciones, de empresas, de reactivación de economía, de volver a armar digamos la estructura sólida si es que es posible pueda digamos poner a las empresas y organizaciones en entornos económicos seguros. Creemos que esta nueva realidad como nos dice este autor Andrés Ortega que hemos citado varias veces necesariamente necesita cuidar la persona por encima de todo. No solamente es la reconstrucción de las empresas y las instituciones, por encima de todo como los líderes en este nuevo momento más que nunca necesitan cuidar las personas y las emociones de las personas. Entonces vamos a ir en dos miradas cómo el líder puede generar algunas habilidades y fortalecer algunas para cuidar el resultado en un ambiente digital pero cómo se hace importante también cuidar a la persona en este momento como una necesidad básica. Puedes avanzar si quieres y nos estamos adentrando definitivamente a un tiempo donde liderar ese verbo liderar que puede ser gestionar recursos que puede ser evocar el compromiso interno en otros que puede ser alinear personas hacia un objetivo que puede ser lograr generar influencia en otros necesariamente hoy necesitamos que signifique más que nunca y que se traduzca en otros verbos que tienen que ver con cuidar el aspecto relacional como conversar como escuchar como apoyar como empatizar como reconstruir como impulsar como dar valor al humano y miren que definitivamente esto a lo que estamos llamados hoy en el liderazgo para hacerle frente a esta realidad se puede cultivar a partir de primero cultivar un liderazgo personal como yo voy a poder escuchar como yo voy a poder conversar con otros desde un lugar distinto si no me escucho a mí mismo si no conozco mis detonantes si no conozco cuáles son las emociones que me acercan más hacia lo que quiero si en algunos momentos no tengo tan claro más allá de mí qué hacer cuál es mi propósito por eso la ruta es a partir de lo personal para poder orientar ese liderazgo a cuidar las relaciones sin desfavorecer el resultado esto necesariamente en cuanto a a ese liderazgo que tiene que ver con cuidar el sentido afiliativo del otro pero también hay unas habilidades importantes que en este nuevo contexto digital necesitamos empezar digamos a fortalecer o atraer más algunas que puede ser que antes estaban pero no eran tan necesarias como lo son ahora y está cómo puedo yo ser gestor de incertidumbre la incertidumbre creo que será una constante de aquí en adelante creo que el momento de certeza para los seres humanos no sé si por lo menos en esta generación volverá a llegar cómo yo logro ser gestor de la incertidumbre a partir de gestionarme a mí mismo y a partir de gestionar mi propia sensación de incertidumbre y de inseguridad cómo yo puedo tener un enfoque sistémico si quieres avanza Sandra para que ampliemos que les decía sobre la incertidumbre cómo logro guiar a otros para que en un entorno disruptivo como es el momento que estamos transitando pueda transmitir seguridad y confianza y esa confianza recuerdo el comentario que ahora alguno de los participantes hacía y era aprendí a confiar en equipos remotos aprendí a soltar esa seguridad que hoy estamos sintiendo en nuestros equipos remotos esa confianza que hemos tenido que entregar ese empoderamiento a los equipos se necesita mantener más que nunca aún después del día uno y hace parte vital de ese L más uno que Sandra les hablaba ahorita esa confianza ahora se hace más necesaria que nunca la mentalidad abierta del líder aún en este momento parte también de reconocerse como un ser humano en aprendizaje por eso el aprendizaje está digamos en la parte de arriba de la pirámide invertida que creamos porque mientras no estemos en aprendizaje no vamos a tener la capacidad de tener mentalidad abierta les pedimos cuiden sus micrófonos por favor y esa mentalidad abierta pues me permite estar atento a poder ser movilizador de nuevos retos y nuevos desafíos seguimos con algunos abiertos y nos ayudan de mercadeo para cerrarlos y la visión sistémica importante la comprensión de nuestros equipos y del ecosistema organizacional en una lógica digital que está siendo diferente y que le va a permitir al líder anticiparse a riesgos pero también ver algunas oportunidades sin tener que tener la última palabra en soluciones finales sino también poder digamos de alguna manera danzar con lo que trae el equipo danzar con los desafíos propios ahora les hablamos de cómo desde el enfoque ágil cada uno de las áreas o de los subsistemas de una organización debería concebirse como un emprendimiento y la necesidad no es que nunca de desarrollar esas habilidades de trabajar activamente con otros a través de la era digital es el desafío gigante cómo yo puedo cuidar las relaciones aún en esta realidad digital cómo yo puedo combinar el enfoque al resultado que seguramente con parte de estas habilidades puede llegar con mayor facilidad pero asegurando un cuidar a la persona asegurando un cuidar el poder construir relaciones interpersonales donde incluso la vulnerabilidad sea permitida cuando hablamos de vulnerabilidad en el liderazgo necesariamente hablamos de confianza porque cuando el líder se permite ser vulnerable y cuando hay estos ambientes psicológicos seguros aparece la posibilidad de no tener que saber todo aparece la posibilidad de no tener que tener máscaras aparece la posibilidad de ser vulnerable en muchos momentos sin que esto sea censurado o que sea asociado a debilidad o incompetencia entonces cómo podemos gestionar esos equipos aún en estos ambientes digitales cuidando todos estos digamos estos ángulos de la pirámide que se hacen hoy necesarios y hay algo que resume parte de lo que les he dicho teniendo en cuenta esa dimensión interrelacional o interpersonal avanza Sandra un segundo yo les quiero compartir cuando te escuchaba me estaban viniendo las voces de varios líderes y me acuerdo que estaba escuchando a un líder que estoy acompañando que está en México y me dice Sandra nunca como antes he tenido tantas conversaciones con mi equipo es decir ahorita antes no los veía tanto no conversaba tanto como era muy de la tarea la función la responsabilidad y hoy necesariamente me estoy comunicando muchísimo más con el equipo porque pues empezar una reunión sin preguntarles cómo están o cómo se sienten etcétera como que ya no lo consigo es decir este network también implica nuevas maneras de relacionarse con estas personas por fuera pero también al interior de la organización incluso en comités interarias porque estamos acompañando también muchos programas interarias dentro de las organizaciones entonces siempre las conversaciones que se incluyen que son nuevas y seguramente Sandra conversaciones a las que antes no estábamos digamos acostumbrados porque el automático de ir en pro por el resultado no daba lugar a estas conversaciones y lo que y lo que dices trae a mi mente también un líder que acompaño que me contaba que el primer día que se encontró con su equipo virtualmente luego de estar dos semanas incomunicados dos semanas sin digamos con todo lo que implicaba la incertidumbre del miedo del momento había cometido el grave error él decía en automático entré a preguntarles por qué estrategias nuevas necesitamos tener para poder hacer frente a esta poca demanda o a esta nula demanda que tenemos de nuestros productos por el momento y por la incertidumbre y decía no puede ser o sea este proceso no me sirvió no he podido interiorizar que necesito empezar por otro lugar mi automático me jugó una mala pasada y mi miedo prevaleció me fui directo al resultado sin generar una conversación que hubiera generado un espacio para cuidar a la persona para escucharlos para saber cómo se sentían ni siquiera cómo estaban sus familias entonces el automático a veces nos lleva a ir en pro del resultado pero cuando trabajamos en conciencia en autodominio en gestionar nuestras emociones y sabotajes pues estamos en otro lugar y entonces qué más necesitamos y estos tips como que nos parecieron son interesantes porque tiene que ver con lo que acabamos de decir más conversaciones más conversaciones filiales que tienen que ver con temas humanos y menos presentaciones en PowerPoint o seguramente como mínimo al mismo nivel serán necesarias las cifras los entregables digamos las proyecciones financieras todo lo que sabemos que es la vida digamos financiera de un negocio pero primero necesitamos favorecer conversaciones poderosas para cuidar las relaciones más ideas que liberar y menos procesos que definir y aquí está esa mentalidad abierta estábamos acostumbrados porque seguramente en los procesos definidos nos generan seguridad ahora donde la incertidumbre es la constante lo que necesitamos es la confianza para liberar ideas y no solamente nuestras sino también escucharlas de otros más espacios para escuchar y menos espacios para dar órdenes a ejecutar el tema de las órdenes a ejecutar será importante en contextos y seguramente en momentos pero más espacios de escucha abrirá un digamos un ambiente distinto para cuando sea el momento de ejecutar esas órdenes el compromiso de los seres humanos que conforman los equipos esté en un nivel diferente más interés por comprender el fondo y menos presión por diseñar la forma y esto me parece contundente porque cuando estoy menos orientado a ser cuadriculado a que este es el método a que así se han hecho las cosas estoy en mayor apertura para comprender el fondo de todo y seguramente detrás de cada cosa y de cada proceso hay un fondo incluso emocional que mueve a las personas para ejecutar esas tareas y diseñar formas más permisividad para expresar emociones y menos límites para mostrarse vulnerable tiene que ver tiene que ver con cómo la vulnerabilidad al servicio del liderazgo es algo absolutamente potente y sobre eso hay muchas investigaciones y seguramente muchos papers que nos hablan de esto bueno pues con esto queremos cerrar este espacio nuestro y darles a ustedes un espacio donde podamos interactuar y co-crear algunos aprendizajes y ahí Aida nuestra compañera estará recibiendo algunas preguntas les queremos pedir que nos regalen unos minuticos más para poder responder preguntas y favorecer también la interacción queremos escucharlos queremos saber qué dudas tienen qué reflexiones les genera todo esto que les estamos compartiendo ahora más que nunca miren que parte de lo que hemos escuchado también de los líderes mientras van escribiendo sus preguntas está soportado en que obligatoriamente nos tocó que confiar eso es como el discurso y además la literatura yo antes no confiaba tanto porque nunca pensé que el trabajo remoto pudiera funcionar con office y ahorita a los líderes les tocó que confiar si usted en ese D1 para poder favorecer su L más 1 en ese momento de regreso usted vuelve y aprieta eso que soltó usted está tentando con la capacidad de autonomía y de confianza que necesita construir y eso es un tip que se los decimos ténganlo como un as bajo la manga o sea la gente gana autonomía a la fuerza muchas veces líderes no los eligieron pero pero tienen autonomía tienen confianza depositada en usted porque le tocó que ajustarse a las condiciones si usted cuando regresen en ese D1 vuelve y agarra usted está perdiendo una capacidad de innovación y aprendizaje de su organización bastante riesgos entonces recuerden esa mirada Diana Uribe en un podcast que se llama literatura en tiempos de pandemia dice que lo que más se libera en una pandemia es la mente usted permita liberar esa integración de sus dos hemisferios para que pueda crear esas nuevas maneras de acompañar Sandra con lo que dices hay unos comentarios interesantes antes de irnos a las preguntas y María Isabel nos dice es cierto nunca había estado tan cerca y en tan buena relación con mis compañeros y jefes como ahora Beatriz dice se fortalecen espacios para la creatividad para el punto de vista para que el punto de vista del equipo tome mayor importancia muy interesante nuevo aprendizaje autoconocerse liderar bueno hay algunas preguntas Aida que nos ayude con preguntas a ver cuál podemos responder en este ratico que nos queda sí gracias a todos los comentarios es que les ha encantado y está súper agradecido Elsa Victoria Serna nos pregunta ¿cómo se puede sugerir al líder que confíe en nuestro trabajo remoto? Buenísima esa pregunta Elsa la pregunta es ¿quién ha sido mientras estás desarrollando el trabajo remoto? porque digamos que en este tema de responsabilidad o la habilidad para responder tú no vas a cambiar nadie cambia al jefe lo que tú puedes hacer es generar comportamientos y evidencias que permitan que la influencia se dé soportada en hechos en donde tú le estás mostrando que de una u otra manera está siendo muy efectiva en tu capacidad para gestionar el tiempo y los resultados cuando estás en remoto entonces ahí siempre decimos que siempre lo decimos en liderazgo consciente o sea muestra el ejemplo y dale evidencias concretas para poder y ten conversaciones en donde tengas claro no solamente lo que tienes que hacer sino cuál es el propósito porque creemos que hay unos puentes que se rompen muchísimo entre líderes y colaboradores porque hay instrucciones pero no propósitos entonces tú en este momentico es clave que preguntes cuál es el propósito de esto porque no es hacer el cuadro es que tú entiendas la lógica para que tu efectividad y respuesta al líder pues sea más influyente gracias Sandra nos están preguntando también Pilar Rincón ¿cómo lograr que los líderes entiendan los límites entre vida laboral y personal desde home office? esa pregunta te diríamos que muy típica y quisiéramos tener la respuesta créenos que quisiéramos tener la respuesta y una fórmula mágica creo que no existe una fórmula mágica para que eso se logre pero todo aparte a partir de conversaciones como ahí te diría yo ¿cómo está la confianza tuya en tus líderes para entablar una conversación que permita definir límites? porque puede ser que tus líderes pues no no están trabajando en conciencia o están siendo poco conscientes de esa necesidad de cuidar armónicamente ir en pro por el resultado y cuidar a la persona y ahí te diría ¿cómo es esa confianza para que tú puedas entablar conversaciones desafiantes y retadoras en fin de poner esos límites? Muchas gracias Juli nos pregunta Andreita Cerón ¿cómo ayudar al líder para gestionar la culpa con decisiones que debe tocar con su equipo? ¿inicia el desconfinamiento y le da miedo que su equipo se contagia? ¿cómo tomar la decisión si hay recorte de personal? Esto es algo que estamos acompañando muy fuerte en estos momentos en los líderes ¿cómo retomar un equipo que está golpeado emocionalmente por unas decisiones de sostenibilidad que las organizaciones están tomando para poder sobrevivir? y digamos que lo primero que decimos es no puedes negar que el equipo está golpeado y necesitas hablar de qué está pasando cuando el equipo siente que hay muchas personas que están regresando menos otras o sea hay algunas que vuelven y otras no entonces parte de lo que es importante allí es y lo quiero conectar con la siguiente pregunta de cómo gestionar la culpa entonces uno sí el equipo se resiente porque hay recortes porque hay personas que ya no están y hay duelos que hay que hacer porque no es que se desaparezca el rol se desaparece el ser humano o ya no está aportando ese ser humano con el cual yo interactuaba y seguramente tenía el rol del humor o tenía el rol del dinámico o el que resolvía entonces son relaciones que se han establecido y hay que hablar de qué extraño yo qué me hace falta por qué el equipo es diferente nosotros estamos acompañando muchos equipos a tener conversaciones de qué es lo diferente que estamos habitando hoy con esta nueva política o con estas personas que no están y cómo trascender en la culpa la culpa está soportada generalmente cuando yo siento que he asumido primero acuérdense que y esto es clave cuando hablamos de la mente muchas veces la realidad no es tan fuerte como lo que yo estoy interpretando de la realidad y ojo con esto la realidad muchas veces no es tan fuerte como mi interpretación es decir si la realidad está siendo compleja que es COVID lo que yo estoy interpretando de esta realidad es mucho más extensa y mucho más impactante y dolorosa entonces la pregunta es una verdadera culpa porque la culpa viene cuando yo siento que he corrido un límite que no he debido correr y si yo corro un límite pues yo tengo que mirar qué puedo hacer para reparar pero si hay una culpa que ya no depende porque hay factores externos a ti entonces tú tienes que reconocer que lo estás sintiendo y obviamente chequear si esto es más un juicio tuyo que te está afectando y que no te está permitiendo avanzar miren que muchas de estas competencias que nosotros les estamos diciendo se los tenemos que contar porque estamos absolutamente seguras las trabajamos en un diplomado que vamos a abrir este viernes que se llama Consist Change Management es un diplomado absolutamente lleno de cómos todas esas preguntas que ustedes nos están haciendo son los cómos cómo abro una conversación cómo influyo cómo negocio cómo creo cómo me trabajo a nivel mi conciencia cómo me vuelvo gestionador de mis emociones entonces es una invitación que les estamos haciendo porque es un diplomado completamente virtual que está absolutamente impactante y lleno de recursos y aquí le quito a Andrea porque estamos teniendo ahorita cuatro grupos 100 personas acompañadas en este diplomado en la Fundación Valle Lili que son nuestros clientes y que llevan con el frente de salud bastante impactante en la pandemia y están allí aprendiendo herramientas conscientes entonces esos son los cómos gracias Sandra hay una pregunta recurrente en diferentes preguntas y nos la hace Marta Cagua dice ¿qué hacer cuando parte del personal no responde a requerimientos y respuestas oportunas durante el trabajo en casa? ¿quieres avanzar tú Julio? ¿otra vez estás ¿mio? Ah ok vamos el micro a Juli ¿qué hacer cuando no responden? pues eso tiene que ver con hay que mirar una de las cosas que más se pone vulnerable ¿quién es la persona que nos la pregunta? ¿a qué pena? se llama Marta Cagua Marta una de las cosas que más se vulneran en un momento de incertidumbre es la manera como comunicamos entonces en un webinar pasado decíamos que en un momento de crisis de vulnerabilidad de incertidumbre algo que tienes que tú voltear a mirar como líderes cómo estás comunicando y hay unas literaturas que dicen las tres R's que en resumidas cuentas es como que repase repita o sea todas las posibilidades de chequear validar ¿qué es eso que tú estás diciendo? porque las personas cuando estamos en un momento de miedo perdemos nuestra capacidad de atención porque estamos atendiendo otras cosas entonces una de las cosas mira de qué eres responsable tú en esas comunicaciones si de pronto hay algo que tú puedes mejorar clarificar acompañamos mucho a líderes a conversar diferente y hacer pedidos de manera diferente puede ser que tus pedidos hay una manera de hacer pedidos efectivos y de coordinar acciones con otros para poder que se den las cosas que queremos que se den entonces puede ser que tiene que ver con eso en el libro también te enseñamos algo de eso gracias Sandra y como contrarrespuesta a lo que estabas invitando a la gente al diplomado nos dice Andrea Cerón para nuestros líderes ha sido un gran proceso de aprendizaje y lo mejor de la vida es que lo estamos tomando justo en este momento de la vida que lindo que lindo gracias por eso Diana Orejuela nos pregunta ¿cómo se liderará positivamente? ¿cómo se se lidera positivamente cuando por esta pandemia has perdido todo tipo de ingreso para suplir tus necesidades? no todavía no puedes hablar Juli ¿por qué? a ver ya Juli hola sí ay bueno ay Dios ¿quién nos hace esta pregunta Aida? nos la hace Diana Orejuela Diana pues esa situación primero pues gracias es una situación bastante complicada y dices ¿cómo liderar aún con situaciones tan adversas con situaciones tan adversas como hemos perdido todos los ingresos o incluso hemos perdido nuestro trabajo o nuestro negocio ha quebrado diría que el camino es el fortalecimiento de tu dimensión personal mientras tú logres tener tu dimensión personal fortalecida a partir de un reconocer tus emociones por esa pérdida a partir de un saber que has perdido pero que pueden haber digamos situaciones de posibilidades diferentes puedes de alguna manera hacerle frente a un liderazgo a otros pero lo primero sería atenderte a ti atender tu dimensión personal reconocer los sentimientos que esta pérdida trae reconocer todo lo que significaba seguramente lo perdido y a partir de ahí sí poder liderar a otros pensaría yo muchas gracias ahí es importante también a partir de eso también he escuchado muchos pensamientos divergentes es decir nuevas alternativas que han surgido o sea en este momentico si yo digo no puedo tengo hambre no tengo futuro no tengo no tengo no tengo eso es un darle un espacio si lo repites insistentemente a pesar de que lo estés viviendo es un espacio de emociones negativas y necesitamos que tu cerebro derecho abra las posibilidades de mirar qué alternativas conozco muchísimas historias de líderes de pequeños líderes microempresarios que se han reinventado muchas que han cambiado su manera de operar he escuchado un líder que me decía estuve literalmente acostado 15 días 15 días acostado y en bloqueo absoluto hasta que un día dije ya no más me tengo que parar y tengo que avanzar y esa es la invitación o sea cómo nos paramos o sea cómo respiramos y confiamos en que podemos tener recursos para explorar nuevas posibilidades gracias Sandra hay múltiples agradecimientos múltiples reconocimientos para ustedes dos que las conocen que las admiran saludos a todos y está pues agradecimientos totales no sé si tenemos tiempo para otra pregunta o ya hasta aquí llegamos Juli ¿tú qué dices? ¿una última? ahí estás son las 7 y 20 creo que si nos regalan un espacio más tenemos espacio para una pregunta vale entonces nos pregunta Diana Vela ¿qué opinan de hablar sobre la realidad real de la empresa al equipo? pues mira Diana a partir de trabajar la congruencia que es algo tan importante en los líderes y esa confianza creo que la realidad real al equipo dependiendo del contexto en el que esté el equipo es sumamente importante no va a ser igual un equipo que está digamos el equipo que está en la base digamos de la pirámide de la organización o el equipo gerencial o un equipo intermedio creo que si es necesaria la transparencia y la información veraz en estos momentos de incertidumbre sobre la situación real para que la gente pueda tener conciencia de cuál es la situación que vive la organización pero también la experticia está en cómo tú puedes digamos adaptar la información a los diferentes niveles de los equipos a quien necesites entregarla esa sería mi mirada y sumada a eso que estoy muy de acuerdo con Juli Diana digamos que las investigaciones por ejemplo han investigado las crisis entonces hay una investigación muy linda soportada en cuando hubo el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México y luego miraron cuáles líderes habían tenido un desempeño y qué había pasado con los equipos y los líderes que habían tenido comunicaciones soportadas en no tengo toda la realidad pero hoy tenemos esta información y daban comunicaciones progresivas no con todo el panorama porque no lo tenían pero sí comunicaban generaron un impacto más de efectividad y ayudaron a que esas áreas fortalecieran y se desarrollaran más después de la crisis ¿por qué? porque si tú no das información la gente sí la completa y la gente supone y la mente vuela entonces todo lo que tú no transmitas con efectividad la gente lo crea y generalmente en un momento de pandemia la creatividad o eso que se están imaginando pues de pronto no es tan favorable si tú no lo transmites entonces la mayor cercanía y muchas veces decir en este momentico estamos buscando nuevas maneras porque no las tenemos claras también se valen he logrado acompañar a líderes que tienen unas conversaciones con el equipo que cuando las tienen a partir de lo que Juli les decía de vulnerabilidad el equipo lo que hace es generar una cohesión de manera impresionante porque lo ven humano lo ven con todas las respuestas digamos sabias bueno tenemos se aguantaron 106 personas que regalo nos acaban de si tenemos muchos egresados de los diplomados que solo gracias y gracias y gracias y personas nuevas que les agradecen por haber participado personas desde Popayán desde Nueva York bueno agradeciéndoles pues muchísimas gracias a todos los que nos regalaron este espacio gracias por todos sus comentarios gracias por los agradecimientos por el hablar de nuestros programas por hablar del equipo hay incluso personas evocando coaches que hoy no están aquí en de nuestro equipo pero que hacen parte de Pandora un abrazo gigante para todos y bueno estaremos compartiendo seguramente a futuro algunos espacios de aprendizaje adicionales gracias a todos de verdad que nos nos enaltecen dándonos un espacio de su tiempo para poderlos acompañar con algunas de nuestras ideas a partir de lo que escuchamos y aprendemos gracias por ese tiempo esperamos tenerlos cerca o reencontrarnos en algún momento ojalá sea pronto y bueno bendiciones para todos y gracias amiga Aida por todo tu apoyo gracias a ustedes gracias a todos gracias Aida saludos gracias gracias gracias